Y en la vida ocurren situaciones que uno nos espera, algunas cosas son buenas, otras son sorpresas desagradables y lastimosamente ese es uno de los casos de los cuales le quiero hablar en este día. Gracias a todos los que se están conectando ahora mismo a nuestra página, le saluda a su reportero Mario Guevara de Mundo Hispánico. En esta noche me encuentro aquí en un hospital especial para tratar personas con quemaduras, esto es en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. Ahora vine a conocer a la pequeña Esther, ella es una niña guerrera, una pequeña muy valiente, a la cual me robó el corazón desde que llegué a este hospital porque corrió y me abrazó. Esta niñita sabe lo que estamos haciendo por ella, esta niña sabe lo que la comunidad latina, no solo en Georgia sino en todo el país, en todos Estados Unidos, está literalmente haciendo por ayudarla. Pero ¿qué es lo que le sucedió a Esther? Bueno, ella reside en Cusco, Perú y lastimosamente un tiempo atrás hubo una explosión de un tambo de gas o chimbo, no se tiene diferentes nombres dependiendo del país y lastimosamente en esa explosión ella y su mamá estaban atrapadas en la casa y ambas resultaron con severas lesiones, severas quemaduras. Esther, pues por su edad se llevó la peor parte, lastimosamente la niña sufrió quemaduras en todas partes de su cuerpo y básicamente quedó irreconocible. Pero los milagros existen, la niña sobrevivió y si sobrevivió es por una razón sin duda alguna, Dios tiene propósito para todo. Y ahora, vengo aquí a conocerla, se encuentra, ella y su papá vinieron aquí a Estados Unidos con una visa humanitaria, el gobierno estadounidense les concedió una visa para que ellas vinieran a tratar de reconstruirle, a tratar de cambiarle su vida, a tratar de darle un mejor estilo de vida a la pequeña, tratar de reconstruirle sus partes porque la niña lastimosamente, ella perdió sus manitas, sus deditos. Ellos ahora mismo, hace un par de días, la estuvieron tratando aquí en este octavo piso de este hospital y gracias a Dios salió bien, la niña está recuperándose, pero ¿por qué estamos acá? Bueno, lastimosamente Esther y su familia son extremadamente pobres allá en Cusco, Perú. Él reside, él básicamente vive de la agricultura, ellos tienen sus animalitos con los cuales viven, pero al mismo tiempo también cosechan y esa cosecha la madre de Esther la vende de manera ambulante en las calles, pero lastimosamente lo que ella vende no es suficiente para poder sobrevivir. Esther, hola, 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 cuéntame cuántos años tienes, cinco, y Esther, dime qué te pasó a ti, me he quemado, se quemó, ¿cómo fue que se quemó la niña? Esplosión de gas, una explosión de gas, y Esther, tú estabas bien, tú estabas pequeña, ¿todavía te acuerdas de eso? Sí. A ver, princesa, y eso, para ti como una niña, yo te veo muy valiente, te veo llena de energías, te veo llena de mucha fortaleza, mucha vida, ¿tú te consideras una niña muy fuerte? Sí. Qué bueno, y cuéntame, Esther, ¿por qué viniste a Estados Unidos? Me voy a hacer curar. Para que te curen. Y fíjate, Esther, que ahora mismo te están viendo miles de personas, y estas personas quieren saber que si tú tienes planes para tu futuro, ¿qué quieres ser cuando estés grande? Enfermera. Enfermera. ¿Y por qué quieres ser enfermera? Cocinera. ¿Enfermera o cocinera, una de las dos cosas? Policía. ¿Policía también? Doctor mejor. Doctor mejor, es tan bella. Doctora. Doctora. ¿Quieres curar a las pacientes, eh? ¿Tú vas a ser doctora porque quieres ayudar a las personas a que se curen? Sí, voy a ser cocinera. ¿También cocinera? Curar. Curar, también vacunar. ¿También va a vacunar? Ajá. A las niñitas que son quemaduras que lo vas a ayudar. Ok, y bueno, aquí me encuentro también al lado del padre de Esther, un señor bastante sencillo, carismático, desde que llegué aquí, he visto cómo le ha estado dando sus papitas a la niña, su comodita. Gracias a Dios, el hospital está cubriendo esa parte, le está alimentando a la niña, aparte del tratamiento que le está dando de manera gratuita. Pero la realidad es que Esther y su padre no vienen a vivir aquí, ellos están por un tiempo corto, ellos se van a tener que regresar a Perú y allá les espera lo mismo, la misma pobreza, les espera el mismo estilo de vida. Por eso es que vine hasta Boston, Massachusetts, para entrevistarlos, que ustedes conozcan el caso y que puedan poner su granito de arena, que puedan aportar a la noble causa. Una organización de Atlanta, Georgia, de Harvest Ministry, abrió una página en GoFundMe para recaudar 10 mil dólares para esta familia. Sabemos que GoFundMe cobra una comisión, sabemos que también hay fees que pagan, etcétera, pero no importa. Esa es una cantidad con la que esta familia no cuenta. Y cualquier aporte que usted pueda hacer, un dólar, cinco dólares, veinte dólares, va a ser de gran bendición para esta familia que lo necesita. Esther, ¿tú quieres dinero? Sí. ¿Y para qué? Para estudiar. ¿Tú vas a ir a estudiar a la universidad cuando estés grande? Sí. Muy importante que sepamos de que ellos residen a dos días de camino hasta la capital, hasta Lima, Perú. Quiere decir que son un área urbana, un área rural, perdón, completamente alejada de la ciudad, dos días de camino para llegar a la capital. O sea, mucho más lejos que ir a cualquier otro pueblo de Estados Unidos, aquí otro estado. Y, bueno, vamos a hablar con el papá en esta oportunidad. Cuénteme, para usted, ¿cómo fue esa bendición de saber que existía una posibilidad de viajar al exterior, venir a Estados Unidos, a que su niña se pudiera tratar? Gracias, señor Mario. Gracias a ti más bien. Le agradezco que usted es una persona, digamos, que le conozco primera vez a usted y también una persona, primera vez para mí también, una persona muy corazón grande. Le agradezco abrirme ese programa que usted me ayuda para invitar a la gente, que yo sé que ahora me va a creer que yo tengo esa necesidad. Claro que me pequeña, tanto que ahora me hace soportar, porque al principio yo había pensado hasta otra cosa de matarme, suicidarme, porque no quiero ver a mi hija tan, que ella era tan linda a los tres años y que pasara a ver ese rostro que totalmente cambió, desfigurado. Entonces, entonces decía yo, después, después me calmé reflexionar de que si voy a matarme y quién sobrevive a mi hija y quién lo va a atender. En eso, entonces, yo me pusiera fuerte. Ahora lo que me sale es acompañar a la pequeña lo que se puede, sobre la reconstrucción de su rostro quemadora, que ella necesita múltiples cirugías para recuperar y cuántos, mucho tiempo, y ella va a recibir hasta que ella tenga 20 años, 18 años, su recuperación de rostro. Y no sé si, como, gracias a Dios, que de allá de Lima, capital, que no hay mucha especialidad, pero me ayudó una doctora que ella conocía acá en el país, que había una especialista, que los doctores que le iban a ayudar a tratar, y gracias a Dios, este país nos ha abierto la puerta y consiguió la doctora nuestra humanitaria, lo que es la visa, y ahora estamos aquí. Y gracias por la atención que el hospital nos da, los médicos que nos atendieron, o están tratando a mi pequeña, le está dando mucho mejor ayuda, y estoy agradecido a este país, que es grande, que los médicos, confío que ellos son los mejores, que me lo están haciendo, su tratamiento, ojalá yo, Dios, Dios es grande, gracias a Dios, que los médicos, su tratamiento, que les salga lo mejor. Por algo para recuperar, ver a mi hija de lo que estaba, como sobrevive, pero ella es muy valiente, eso me alegra cuando yo estoy triste por ahí, y me habla ella, papá, ¿de qué estás triste? No, hijita, no estoy, porque para calmar a ella. A veces yo, dentro de mí, digo, a veces estoy pensando, diciendo que, uy, mi hija, ahora en mi país me marginan, me miran, otras personas que miran, que es una, mi pequeña es nacimiento así, no le creen, o me critican, o a mí me hacen escuchar, y yo me siento mal, entonces, no sé qué voy a hacer de su educación, todo eso, porque no me quieren recibir en mi país, mucha marginación, bullying que hay, no, entonces, no sé, yo necesito su, para su educación, dinero para yo contratarme una profesora a domicilio, así que ella, para que continúe su estudio, aprender, leer, siquiera mi pequeña, porque ahorita está quedándose, tal como, sin estudiar, y ella misma se da cuenta, tampoco, no quiere, ya se da cuenta, que lo que tiene ella, con esa quemadora que ella, que ha tenido, se da cuenta que los niños me miran mal, lo que estoy ahí, yo no quiero ir, si ahora chiquitita que me está diciendo, cuando va a crecer más grande, va a ser más fuerte el dolor para nosotros, yo no sé qué voy a hacer, entonces, por todo eso, me siento un poco mal, y su mamá, también, que como ha pasado ese accidente, también su mamá, se ha quedado una señora muy traumada, ella también se ha quemado, pero ella estaba tan leve, como pudo salvarse, entonces, de la pequeña, es la como, tanto tiempo se quedó dentro del cuarto, haya afectado más, tiene su cuerpo, entonces, pero, le agradezco mucho. Para las personas que recién se están conectando a esta transmisión, estoy en un hospital de Boston, Massachusetts, con la pequeña Esther y su padre, en esta oportunidad, él nos estaba comentando, de ese momento tan trágico que les tocó vivir a ellos, cuando el fuego, una explosión de gas, casi acaba con la vida de la pequeña Esther y de su madre, gracias a Dios, por razones de la vida, que no se entienden, por un milagro, la niña sobrevivió, la mamá de Esther también sobrevivió, pero Esther se llevó a la por parte, nos decía el padre, de que es muy duro la discriminación, lo que ella tiene que pasar, ha enfrentado burlas de otros niños, de otras personas en Perú, y lamentablemente es triste realidad, es el mundo en que estamos viviendo, hay mucha falsedad entre los seres humanos, y lastimosamente eso es algo que debemos inculcarle a nuestros hijos, el respeto, que valoren a los demás, que tengan compasión, que sean misericordiosos, es una cualidad que todo padre deberíamos inculcarle a nuestros hijos, y ahora justamente para eso vinimos acá, para motivarlos a ustedes a que aporten su granito de arena, hagan su donativo para esta noble causa, la pequeña Esther no necesita, ella va a tener los próximos años que estar viajando para su tratamiento médico, ella va a tener también para su rehabilitación, para que se recupere por completo, puedan restaurarle algunas partes, por lo menos lo que se pueda de las quemadas, y también para su educación, la niña quiere ser, sueña con ser enfermera, dijo doctora, o policía, tiene varios sueños, ojalá que lo pueda cumplir, pero no lo va a poder lograr, si no se prepara, ella no está yendo a la escuela, porque en Perú dice, lastimosamente está sufriendo un tipo de discriminación, por su condición, la miran como una persona normal, muy lamentable, sin duda alguna, y bueno Esther, ¿qué le quieres decir a todas las personas, que están viendo este video? que me ayuden, que Dios que le va a bendecir a toda la gente, que te está ayudando, ¿no es cierto? si, por cierto, Esther es muy inteligente, es tan inteligente, que habla español, y también habla su dialecto, ¿cómo se llama? quechua, quechua, a ver, dime algo en quechua, señor Mario, señor Mario, ay, no sé qué me habrá dicho la princesa, pero es tan bella, ¿cómo te llamas? me dice, entonces yo le digo, me llamo hoy Mario, y también ya puede hablar inglés, o todavía no, sí, ya estoy aprendiendo, ya estoy aprendiendo, ¿cómo se dice gracias? gracias se dice, ¿en inglés? ¿cómo se dice gracias? en inglés se dice, ¿qué? thank you, ajá, ¿y hola? ¿cómo se dice hola en inglés? hola, ¿en inglés? ¿en inglés se dice hola? hello, hello, hi, 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 tan bella, este, muchas gracias a todas las personas que se han conectado a esto, como padre, estas son las historias que le rompen el corazón a uno, estas son las historias que a uno lo marcan para siempre, porque hoy es Esther, uno no sabe, mañana puede ser cualquiera de nosotros, mi gente, apoyemos a esta pequeñita, por favor, apoyemos a esta princesa, por favor, saquémosla adelante, vamos a demostrar que como comunidad latina somos unidos, y que no le damos la espalda a nadie, gracias por haber estado conectada a esta transmisión, compartan este video, que Dios los bendiga, y los apreciamos un montón, saludos, su reportero Mario Guevara desde Boston, Massachusetts, y recuerden, lo vio primero aquí, vamos a acercar, a hacer un pequeño close up, para que vean a la pequeña Esther, que vean como la niña sabe divertirse, vamos a ver Esther, te vamos a grabar de cerca, ¿quieres que te grabe de cerca? ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño acercamiento con Esther, esta fue la cirugía última que le hicieron en su manita, y así tiene sus otros deditos, a ver, quiero ver la manita, quiero ver la manita, bien la manita, y, mire su carita, hola Esther, hola, y Esther va a reportarnos ahora para Mundo Hispánico, vamos a ver Esther, quiero ver como habla para Mundo Hispánico, saludos a mamá, hola, hola, soy deporte, deporte del mundo hispánico, deporte del mundo hispánico, gracias señor Mario, gracias señor Mario, Dios te agradece, Dios te agradece, Dios ya sé, Dios nos cuida, así como la cuida usted, bendición, bendición, tu salud, tu salud, porque eres buena persona, porque eres buena persona, ¿me haces ayudar? me haces ayudar, y así ya puedo ser, de reportera, quiero ver la mano, oh wow, mira, Dios le va a sanar sus manitas, Dios le va a sanar su cuerpo, si, ¿usted se siente contenta por estar aquí en Estados Unidos? si, ¿o quiere vivir en Perú? acá, acá, aquí, aquí, es lindo país, grande, es lindo, atención, ¿no? sí, y quiero también, ahorita que estamos aquí todavía conectados, a ver, Esthercita, préstame el micrófono, princesa, quiero mostrarles, un buen gesto, la comunidad es tan linda, tan especial, que, no me vine con las manos vacías, fíjense que, fíjense que, gracias, fíjense que, ahora que, antes de venirnos para acá, me visitaron a la oficina, unas personas, y me llevaron este par, estos zapatitos para la niña, mira que lindo, y también me trajeron también, una ropa, que tengo por acá, suéter, me trajeron también unos juguetes, y Esther está muy contenta, a ver, Esther, que le va a decir, a la persona que le mandaron estos juguetes, y estas cosas, que le va a decir, gracias, quiero ir, vamos a ver, que le va a decir, gracias, que Dios te bendiga, cual le gusta más, a ver, muéstreme lo que le gusta más, los zapatos, muéstrenme, todos, todos son lindos, todos son lindos, quiero ver, toquenlos, vamos a verlos, vamos a verlos, cuáles te gustan mucho, muéstrenme, me gusta el reloj, y el plumón, ah, entonces le gustan todos, y es muy inteligente, me gusta morar, y la naranja, también, ah, y la naranja, y la naranja, ya está, qué lindo, se coge, ¿qué está cantando? Quiero, quiero grabarla cantando, vamos a ver, ¿cómo canta? Canta, canta, así está, ya, ok, porque me enamoré de Dios, está bien, porque me enamoré de Dios, si hoy no me querías, también tienes otro amor, porque eres así, mi amor, la traición se paga con traición, la traición se paga con traición, eso nunca, nunca ni no te amaran, la traición se paga con traición, sin duda alguna, una pequeña, eso nunca nos adhiera, nunca ni no te amaran, la traición se paga con traición, otra música también, otra también, pero me va a dar un, quiero que me dé un beso, me va a dar un beso, dale un beso, sí, vamos a ver, ay, qué rico, ese beso estuvo rico, gracias Esther, gracias, dile bye a toda la audiencia de Mundo Hispánico, bye, 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 bueno,